Les presentamos las noticias de hoy viernes 3 de noviembre. La tormenta Pilar se aleja de México, pero persiste la advertencia de lluvias. La tormenta tropical Pilar se aleja del territorio mexicano mientras avanza por el Pacífico, aunque persiste la advertencia de lluvias en el suroeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El centro de la tormenta tropical Pilar se localiza al sur de las costas de Guerrero, se aleja de las costas nacionales y se debilita. Paulatinamente expuso el organismo de la Comisión Nacional del Agua. Fiscalía contra la corrupción desarrolla allanamientos en Chimaltenango y la capital. El Ministerio Público informa que personal de la Fiscalía contra la corrupción efectúa al menos 26 allanamientos en Chimaltenango y Guatemala en busca de evidencias por un caso de fraude en el que habría estado involucrada una entidad señalada sobre valoración e incumplimiento de entrega de equipo hospitalario. La tormenta Ciaran golpea a Italia y causa 5 muertos en Toscana. El paso de la tormenta Ciaran por Italia dejó 5 muertos en la región de Toscana, Centro-Norte, donde fuertes lluvias desbordaron los ríos y provocaron inundaciones. El gobernador de Toscana, Eugenio Gianni, indicó en Facebook que el balance humano de las precipitaciones que transformaron las calles de muchos pueblos en torrentes de agua y barro en apenas unas horas desgraciadamente aumentó a 5 víctimas fatales. Tormenta Pilar se aleja de Guatemala y ya no presenta peligro directo o indirecto. El Instituto Nacional de Sismología, INSIBUME, ha publicado un boletín informativo respecto al paso de la tormenta tropical Pilar y aseguró que ya no representa peligro directo o indirecto para Guatemala ya que ha salido de su zona de monitoreo. La tormenta continúa alejándose de Guatemala durante la tarde. Pasó a nuestra zona de preaviso y actualmente ha salido de nuestras zonas de monitoreo, por lo que se finaliza con vigilancia, asegura el INSIBUME. Ataque Armado deja una persona fallecida en el Roosevelt. Los bomberos voluntarios han informado en sus redes sociales sobre un ataque armado contra un conductor de motocicleta quien perdió la vida en la calzada Roosevelt y la décima avenida en la zona 7 capitalina. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio FELOV.